Se realizó en el Dolby Theater de Los Ángeles el gran evento de la música latina, los Latin American Music Awards, y estuvimos en la alfombra roja donde vimos a la californiana Becky G con un jumpsuit en negro con transparencias y flecos. Rosalind Sánchez dio un campanazo de glamour con este diseño en blanco inmaculado de Galván London al que complementó con cola de caballo para dar protagonismo a la prenda. Leslie Grace puso a los asistentes a leer las afirmaciones estampadas en su vestido strapless. Buena escogencia de la neoyorquina. Samadhi Sendejas paseó este diseño de affair dorado con pedrería, cortísimo adelante para una espectacular abertura y cut out con transparencia para insinuar el escote. Gloria Trevi estaba deslumbrante con este diseño de escote corazón Michael Cinco que le quedaba como un guante. Gloria vive una segunda juventud. Lele Ponce en la onda de las texturas metalizadas con este largo plateado y amplia abertura frontal estaba festiva Lele. Emero Tobía fue una de las más aplaudidas con este mini vestido de mangas largas y cuello alto que combinaba hasta con sus facciones méxico-libanesas. Extraordinaria. Glamour y estilo sobró en la alfombra roja de los Latin American Music Awards.